bueno qué pasa si nuestro usuario necesita introducir bastante cantidad de texto vamos a ver cómo podemos solventar este problema porque de momento teníamos el elemento input pero era una simple línea vale muy cortita podemos hacer que fuese más grande incluso de toda la pantalla pero es igualmente es una simple línea no es algo que nos dé un campo o un canvas una un lienzo donde escribir más texto entonces para eso tenemos el elemento text área elemento text área tiene varias propiedades entre ellas name id columnas y filas si yo directamente guardo esto guardo y visualizo en el navegador pues mira aquí lo tienes aquí tenemos todo esto es un poquito más pequeño al 100% pero aquí por ejemplo puedes puedes introducir todo el texto que tú necesites por ejemplo una caja de comentarios de un blog por ejemplo es así de simple no tiene mucha más historia que nosotros queremos modificar el tamaño en este caso el número de filas o el número de columnas bueno pues lo podemos hacer no hay problema le decimos mira no quiero de 60 columnas 60 columnas y de 30 filas por ejemplo guardo previsualizo y aquí tengo un text área bastante más grande de todos modos este text área es editable que quiere decir esto si te fijas tiene aquí como un pequeño reborde citó ves en el que yo puedo estirar o acortar entonces yo pulso aquí y puedo modificarlo esto no modifica en realidad ni el css ni las proporciones de mi página ni nada en absoluto es simplemente un efecto visual para que el usuario se sienta más cómodo a la hora de escribir pero que sepas que no estás modificando en ningún momento el css de este elemento cuando tú lo estás moviendo fíjate que dentro de lo que es el inspector de elementos te está dando el ancho y el alto en ese momento pero realmente no se está modificando a ver si tú recargas la página haces esto vuelve exactamente a su tamaño que tú le habías indicado vale